Significa muchísimo en esta lucha que surgió de las pioneras ahí en Buenos Aires de la mano de Lucila Sandoval para que se reconozca un día como la futbolista argentina que sea el 21 de agosto. La verdad que eso es muchísimo y es una lucha de hace tiempo que la vienen haciendo desde allá y creo que le da una importancia a lo que está pasando hoy con el fútbol femenino. Ya tener un día para que nos reconozcan y hoy que estemos viviendo la profesionalización, la verdad que es un placer poder vivirlo. Justamente Majo, no solamente la AFA lo considera un deporte profesional con la transmisión a través de la televisión de cada una de las competencias, lo pone al mismo nivel que el fútbol masculino, pero no solamente desde la organización sino que se ve las personas que siguen este deporte, que lo siguen tal cual, pueden seguir a la selección argentina de hombres, ¿no? Sí, yo creo que se le ha dado la importancia que hace tiempo se viene buscando. Creo que igual falta, falta porque no estamos en igualdad creo en muchas cosas todavía, pero es hecho un crecimiento y un avance que es muy grande y que hay que disfrutarlo. Y contanos cómo están trabajando ustedes, cómo están impulsando el fútbol femenino en la ciudad. Bueno, yo soy parte del plantel de la uni, juegan la uni blanco y bueno, yo en mi caso personal tengo mi propia escuela de fútbol femenino y bueno, también estamos trabajando siempre que podemos con el fútbol femenino ya sea en todo sentido, para una revisación, para que trabajar valores. Creo que el fútbol femenino se puede trabajar muchísimas cosas y siempre voy a decir lo mismo, es mucho más que fútbol. ¿En qué sentido decís que es mucho más que fútbol? ¿Qué experiencias podés tener a partir de tu escuela? Yo creo que uno forma y uno puede ayudar de diferentes formas. En mi caso, cuando llega una nena a la escuela, uno brinda la posibilidad de que practiquen un deporte, en este caso que es fútbol, pero también un acompañamiento y brindar y sembrar valores, que eso es un que les ayuda en la vida diaria, ¿no? Y la universidad, de hecho, fue en la ciudad de Río Cuarto pionera también en respaldar e incentivar el fútbol femenino. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, yo la verdad que soy una agradecida de poder haber llegado a la universidad y poder hacer lo que más me gustaba, que es jugar el fútbol. Y como digo, fue pionera de la mano de Reducción Aguirre, luego siguió el proyecto Mariano Ferretti y hoy con los profes que están, ¿no? Pero se nos dio la posibilidad y creo que se ve que está plasmado porque la universidad sigue sacando una ventaja en lo que es el fútbol femenino y es porque hace años que viene aportando esto, ¿no? Y ahora también el fútbol femenino participa o está incluido dentro de la organización de la Liga Regional de Fútbol, ¿es así? Sí, hay un seleccionado, así que eso, por otro lado, también es muy lindo poder representar a la ciudad en un equipo de fútbol. ¿Qué le dirías vos a las mujeres, a las niñas que están interesadas en participar de este deporte? ¿Por qué se tienen que sumar? Yo creo que se tienen que animar, hoy tienen todas las posibilidades que por ahí uno hace unos años no tenía, no teníamos. Si antes queríamos practicar este deporte, la verdad que era escaso en los lugares donde podíamos ir y hoy creo que tienen un montón de puertas abiertas para que se animen, para que si está en tu cabeza querer practicar este deporte, animarte, sumarte y disfrutarlo y que tiene muchísimas cosas para que uno se sienta bien jugando a la pelota.